73 jugadas invictas lleva a este toro, 73 plazas recorridas y 73 jinetes han probado el polvo en sus lomos. Se llama el lunático y pertenece a los toros de acero de Rancho La Guardia en el estado de Oaxaca. Es un toro que anda causando mucho revuelo en el estado de Oaxaca. Tiene 4 años de edad y ha estado muy activo en los últimos meses. Y aparte de ser muy tumbador, tiene una historia muy particular. Lo vendieron por gordo y feo, y cuando lo recibió mientras los demás toros se bajaban del camión con fuerza y potencia, este bajó lento y torpe. Estuvo muchas veces a punto de irse al gancho. Lo juzgaron por su apariencia antes de tiempo, pero el torito desde el principio se le vio calidad. Comenzando jugando en torneos y después de unas 10 jugadas tumbando, decidieron meterlo en la jugada grande. Y qué sorpresa. El toro respondía. El toro estaba demostrando y ya estaba robando los reflectores. Y cada vez haciendo más grande su invicto. Y cada vez dando más satisfacción al rancho. Para decir que un toro es bueno, debe de haber tumbado a buenas escuelas. Y vaya que este toro lo ha hecho. Ya tumbó a Ángel de Paloblanco, Avión de Querétaro, Tinta de Hidalgo, Arriera de Acatlán, Rebelde de Pastoría, Zorro del Rodeo, Gary de Colima, Planita de Yodocono, Edi de Acatlipa, Charro de Napísaro, solo por mencionar algunos. Y no me digas que los jinetes que acabo de mencionar son blanditos. Es un toro muy engañoso. Pareciera que sus reparos son muy lentos, pero su fuerza y sus vueltas han hecho que los jinetes no le puedan quedar. Y ahora cada vez que los jinetes en el sorteo les toca el lunático, frotan las manos y se les ve el gusto por montarle y quitarle lo invicto. Pero hasta ahora ninguno ha podido porque saliendo del cajón es un barril con pólvora. Y ya es un toro famoso. Y en su estado tiene muchos seguidores. Y más porque su ganadería trabaja con cajón bajito y espuela libre. Sabemos que no hay toro que no le quede ni jinete que nunca caiga. Pero ¿quién será el guapo que se le pueda quedar? Eso sí no lo sabemos, pero mientras tanto lo seguiremos muy de cerca. Su ganadero ya piensa en un futuro sacarle crías y conservar su línea. Ya que estos toros no se dan en maceta. Moraleja mis amigos. Nunca juzguen por la apariencia. No porque sean feos. Chaparros y gordos no van a salir buenos. Estamos hablando de los toros. No se me vayan a confundir. Ahora sí, tú que eres conocedor del jaripeo. Dime en qué plaza te gustaría verlo jugar. Y con qué jinete te gustaría verlo topar. Nos leo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. ¡Ajabaraja!